Subtitulado por Jnkoil Y quedarme aquí en un seto Y todos ahí Básicamente No me jodas Mi tío es mi polla Tiene un retraso el tío Me empotra el mismo sitio ¿Qué te pasa por reírte de los demás? A ver... Si tu hubieses dicho pobre Iván Mira como se ha estampado Pobrecito Pobre Iván No La rampa ¿Qué te pasa en la rampa? Voy primero ¿Vas primero? Y yo No Se ha aplastado todo el cráneo Nos hemos estafado Se ha aplastado todo el cráneo Hola No llega ni uno Bien Yo no llego ahí Que si se llega No, no Hay que rinquear Y agarrarlo ¿Para atrás? Lo perfecto Compañeros Llega en igual Es que como que rebota la moto en la rampa o algo Cállate compañero Sí Ahora se llega de sobra Está repotado tío Esto es increíble Que canteo Se da lo que rebota Ya sé Todo el día Ale venga que fino eres de verdad Es una cosa impresionante Nos vamos Que obscenidades Oh 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 Madre mía Que epic Epic win Que vulgar eres Iván Iván Te voy detrás de ti Te voy detrás de ti Te voy detrás de ti Epic win Que sepas que no soy marica Así que te puedes ir olvidando Joder Mira lo que te he dicho eh Bueno Bueno Yo pensaba que te gustaba morder La moda Está por aquí Saltito Iván Si lo apoyas Seguía empinando Hala 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 tío Iván No seas así Que no quieres empinar nada Eh guminí Y tampoco Jajajaja Que hegeitada Hola La cabeza Tu he visto He visto caer Dos He abierto la Chris mando Venga Iriiriiri Iván Te has ido ya Iriiriiri Hola No te he visto Qué guarroso Yo ya he acabado la carrera Que dice guarro guarroso Venga compañero Que era broma Bueno Callejas esta por ayer Ya que me estoy luchando tío, osea me estoy sorprendiendo a mi mismo eh Del control que tengo sobre la moto Te estas dando besitos a ti mismo la cara no? Venga a este puto no llego Chabale Chabale Donde estas Callejas Subía a la rampa esta que partían dos Flipas 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 Flipi Es el típico loco Que no llega tío Puta locura Pina Madre mía Se me esta saliendo todo que no se ni como tío Que ha pasado? Yo odio tío Madre mía Vamos No 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 lo tenia Mira Gerni andando lo coge No Que se me ha repasado la moto Se me ha repasado la moto Yo la queria Te paso toda la primera y ahora el final tío Me atasco Es que cacho rampa Ala 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 Pero tío me esta bromeando esto Vamos Marta que ganamos igual Ah tío pues vamos Mira que llego Que llego La clave esta Es no tocar Eh a quien iba a ir a ganar compañero? Que puta Que potra ha tenido Gracias por participar Y hasta la proxima Madre mía He caido tío Y es Calleja que va por ahí por donde Cuenca puso el huevo Sabes? Dios No llega tío Es que no llega Es que no llega Pone huevo también ¿Vosotros no sabéis que la ciudad y todo eso también ponen huevo? Pues ya eh? ¿Ponen huevo? Ponen huevo Ponen huevo El manjerni Ala Que nombre mas bonito Jajajaj Callejas Nf Me parece El Callejas va a hacer un nf que te vas a quedar loco 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 Borracho Perdido Tan enamorado De ti De mis hijos No sé si es así De aquí a la voz 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 A la voz con B Madre mía Es Calleja eh Por lo menos finaliza con el estilo si es que no puede ser Prefiero quedar ultimo Como ha quedado Callejas Que quedas como vos A ver Que quedas primero como has quedado A ver ¿Entiendes?